Me la imagino, me lo imagino a él torturándola, me lo imagino a él diciéndole las cosas que me dijo a mí, me lo imagino tocándola, me lo imagino la misma situación que yo pasé. El hombre que la violó en Miramar cuando ella tenía 17 años salió de la cárcel gracias a la libertad condicional. Violó a una joven de 22 años cerca de Mar del Plata y volvió a ser detenido. Ella ahora tiene 30 años y siente bronca, tristeza y frustración porque hizo lo imposible para evitar que el monstruo saliera de la prisión y reincidiera. Conmigo jugó con la muerte todo el tiempo, que si me mataba, que si no me mataba, que jugaba matarme, que jugaba no matarme, que jugaba... Entonces, y llevarse el trofeo conmigo hizo lo mismo. A mí me ató la mitad del pelo con mi bombacha y se llevó la otra mitad de trofeo. Entonces, saber que hasta eso, cuando leía las noticias, que se llevó de trofeo la ropa íntima y se llevó... Tristeza, ¿no? No puedo más que sentir por ella. En este momento ni siquiera es que me importa el juez.